La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional. 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. honorables rectoras, rectores y directivos académicos de instituciones de educación superior y universidades pedagógicas nacionales y universidades pedagógicas nacionales latinoamericanas. conferencistas, conferencistas, panelistas internacionales de América Latina invitados. Cuerpo directivo y profesores de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, por convocatoria, rectores de nuestras normales asistentes y maestros en formación, egresados y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Por convocatoria de las Universidades Pedagógicas Nacionales de México y Colombia, instalamos hoy este encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones de educación superior formadoras de maestras y maestros en América Latina. Las condiciones que atravesamos en nuestros países para el cumplimiento de nuestras labores misionales son particularmente inquietantes. Recientes políticas educativas han concentrado su atención en los maestros como actor nodal para el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas y han generado diversos mecanismos y estrategias para asegurar dicho papel. Desde la OCDE y múltiples organismos no gubernamentales se insta a los gobiernos nacionales latinoamericanos para construir programas, mecanismos de evaluación y plataformas de cualificación docente que permitan rediseñar las prácticas en aula, reformar los procesos de enseñanza-aprendizaje e incrementar los resultados de los estudiantes en las pruebas. Aunque todo esfuerzo por optimizar la formación de maestros y mejorar la educación es loable, muchos no estamos convencidos de recorrer caminos ciertos y seguros. Por el contrario, la crítica brota frente al objetivo casuístico, cuantitativo, medidor a ultranza. La universidad, en su autonomía, en su experticia, con su saber acumulado, debe asumir la tarea analítica que le corresponde, resolver las dudas, terminar la senda. Otro tipo de políticas se dirigen a orientar la formación de educadoras por fuera de lo que nuestras universidades pedagógicas e institutos de formación docente hacemos cotidianamente. Se habla ahora de titulaciones dobles en las cuales la pedagogía se imparte como sobremesa o se pone en la cabeza de los profesionales cual sombrero. Ocurre en concreto la despedagogización, la desprofesionalización del docente, su desvalorización. Se favorecen estrategias de negocio que aparecen de la nada, percibiendo y arañando presupuestos oficiales sin trayectoria en las licenciaturas que promueven, sin grupos de investigación reconocidos, sin producción académica aprobada, al tiempo que modelos extranjeros para la formación docente ingresan con premura y sin examen en diversos escenarios nacionales. Las universidades pedagógicas, los institutos de formación docente debemos preocuparnos porque estas iniciativas y políticas cuestionan nuestra tradición e historia, nuestra propia existencia. Pero, lo más impresionante es que estados latinoamericanos no logren todavía garantizar la vida de nuestros maestros. Ayotzinapa continúa como herida clavada en nuestros corazones, como abierta continúa la desaparición de maestros y estudiantes en Colombia, perseguidos, asesinados. La Universidad Pedagógica Nacional tiene por cierto una extensa lista de víctimas en una violencia prolongada cuyo caso en el horizonte amenaza a veces con convertirse de nuevo en plena luz del mediodía. A ellos, a todos y todas los recordamos en este momento. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre muchos tópicos que forman parte de nuestras tareas y compromisos básicos, de nuestros principios y perspectivas. Este encuentro se propone como el escenario propicio para reconocernos en la respuesta que brindemos a las siguientes preguntas. ¿En qué escenarios y políticas se mueve hoy la formación de maestros en nuestros países? ¿Cuál es el saber teórico, epistémico y contextual que necesitamos como instituciones formadoras de maestros para una sociedad justa y en paz? ¿Qué propuestas políticas y pedagógicas vamos a construir con respecto a la construcción de un sistema de formación de maestros con perspectiva latinoamericana? Nuestros maestros, desde diferentes lugares de enunciación, generan prácticas alternativas y reflexionan a propósito de las mismas. Reconocemos, por ejemplo, su posicionamiento epistemológico y político ligado a la pluralidad de perspectivas que se producen en la universidad y, por consiguiente, a un pensamiento crítico que, con fines transformadores sobre la escuela, se hierve como ejercicio de pedagogía en América Latina. Entender al maestro como trabajador de la cultura ha sido muy importante por el nivel de incidencia política del magisterio y sus sindicatos en las transformaciones educativas. De la misma manera, visibilizar al maestro como sujeto de saber poder es, sin duda, un elemento sustancial para posicionar al maestro en el entramado de las relaciones sociales como protagonista y no como simple objeto al servicio de los condicionamientos de un sistema que tiene todo ordenado para que funcione de acuerdo con sus intereses. Considerar al maestro como sujeto político es reconocer que el maestro tiene la potencia para ser. Sin embargo, el ejercicio político no es posible si no existen otros que nos reconozcan como sujetos. Somos en la medida en que existe un mundo donde nos relacionamos, donde se generan vínculos, disensos, consensos. De esta manera, la política no se sitúa en el sujeto individual, ni siquiera en el colectivo de maestros, sino en la esfera que se construye en la relación de los sujetos en el mundo. Desde la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia afirmamos a los maestros como trabajadores de la cultura y como intelectuales críticos en la pluralidad de subjetividades y de saberes con la intención de transformar las condiciones de desigualdad, excursiones y violencias. Desde la pedagogía, los maestros deben reconocer el contexto global en el que se enmarca su condición, pero, a su vez, deben reconocer los escenarios escolares como esferas públicas donde surgen como seres políticos. La política es una condición humana por excelencia, condición no entendida como una cierta naturaleza, sino como una disposición dada por el mundo que construimos entre humanos. Por esta razón, es importante asumir las escuelas como esferas públicas democráticas y a los maestros como investigadores críticos, como intelectuales. El papel de los maestros como intelectuales no sólo tiene que ver con la apropiación de un saber o con la elaboración teórica y su reflexión. Se combina con la acción, con la finalidad de luchar contra las injusticias y convertirse en un actor crítico y transformador de las condiciones existentes. Hablamos, en ese sentido, de una exigencia ética y política en la formación de maestros. Desde esta orientación, los maestros como intelectuales son investigadores transformadores, no son colectivos que se dedican de manera exclusiva a la contemplación e interpretación del mundo donde están inmersos. Asumirse como intelectuales significa ubicar una posición que reflexiona y trasciende en busca de un telos de la finalidad que pretende la humanización de los procesos de formación. Los maestros, en tanto sujetos políticos, deben reconocer la realidad que atraviesa el ejercicio pedagógico, de velar las posturas e intereses políticos que subyacen a las políticas educativas, a los currículos, a las didácticas, a la evaluación. Es sustancial que los maestros tomemos conciencia de los ejercicios de dominación que se ejercen sobre la escuela y sus agentes. Pero, a su vez, es necesario que los maestros reconozcamos en este contexto y el tramado social de la escuela los escenarios propicios para las propuestas alternativas, para la comprensión de lo que está y lo que es posible hacer. Es decir, es indispensable que los maestros reconozcamos que nuestro lugar en la escuela va mucho más allá de ser un trabajador, un orientador, un reproductor, un técnico. somos sujetos y convivimos, trabajamos y dialogamos con otros. En esa medida, podemos dinamizar procesos de comprensión para la acción. La institucionalidad en representación de los maestros y en el reto de que estos se piensen y actúen como sujetos pedagógicos, que interroguen sus maneras de relacionarse y reconstruyan nuevamente la confianza. El deseo y las condiciones que tenga el maestro para reflexionarse posibilitarán la apertura de sus encuentros con el otro, desde múltiples lugares y actuaciones. Lo convocarán a compartir sus expectativas y sueños de futuro, ya no desde la obediencia del otro, sino desde la construcción y negociación de mundos posibles, donde se constituya en una exigencia el interrogarnos sobre nuestras construcciones de alteridad. El espacio abierto de este encuentro de rectores y directivos hoy y mañana en la mañana se ocupará de estas reflexiones siempre al orden del día y aprovecharemos también en nuestras sesiones verspertinas para hablar de la cooperación interinstitucional como medio que permita la construcción de lazos estructurales dirigidos a fines compartidos. Nuestro llamado es a enfrentar las desigualdades sociales y educativas de nuestra América, la América de Bolívar y Martín, a profundizar en los valores democráticos, celebrar y valorar la diversidad cultural, fortalecer las potencialidades e identidades nacionales e impulsar al mismo tiempo el diálogo latinoamericano, la pluralidad de expresiones y proyectos de nuestro continente, a levantar sobre él la simiente transformadora de la profesión docente. nos anima la convicción de construir vínculos orientados a potenciar el campo de la formación de maestras y maestros en perspectiva latinoamericana, vínculos que propicien el fortalecimiento de los procesos de formación y de producción de conocimiento educativo y pedagógico, así como la consolidación interinstitucional para potenciar la solidaridad y la construcción de comunidades que asuman la educación como un bien público y como bien común. Es también la posibilidad de construir hermanamientos, de hacer tutelaje a las políticas de formación para cuidar el sentido de la formación misma, una formación humanística con memoria y dignidad. José de San Martín también está en el corazón de esta América que proponemos. Finalmente, entrego sinceros agradecimientos a quienes han hecho posible la realización de este evento, al rector de la Universidad Pedagógica Nacional de México, de Saúl Cedillo, quien acogió la idea, al grupo de profesores, funcionarios y estudiantes de nuestra Universidad Pedagógica Nacional de Colombia que la secundó y trabajó arduamente para convertirla en realidad, a su consejo académico, al comité directivo, al equipo humano de nuestra Oficina de Relaciones Interinstitucionales, a sus directoras Elisca Krauzova primero y Lola Costanza Melo después y especialmente a Odemar Isbera, a los equipos de comunicaciones y recursos educativos encabezados por Jadacha Cárdenas y Patricia Galindo respectivamente, quienes se convirtieron en el alma y motor de toda la logística y publicidad implementada. Agradecimientos igualmente al Ministerio de Educación Nacional y a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo brindado para facilitar recursos, medios y escenarios como el auditorio que hoy nos alberga. A la Federación Colombiana de Educadores FECODE con cuyos dirigentes compartimos recientes discursos en torno a la evaluación y formación de maestros. Al Instituto Pedagógico Nacional que como parte de un mismo convenio con el Ministerio ofrecerá a partir del miércoles el Foro Educativo Nacional. A nuestros egresados quienes con su labor de maestras y maestros aquí y allá fortalecen a diario la imagen de nuestra universidad pero sobre todo a los rectores, rectoras y directivos académicos asistentes y a ustedes maestros en ejercicio y maestros en formación que llenan hoy la sala. Sé que con ustedes con su participación con sus luces haremos realidad el propósito central del plan de desarrollo institucional de nuestra Universidad Pedagógica Nacional la formación de maestros y maestros para una Colombia en paz. Este evento académico precisamente forma parte sustancial de ese propósito se inscribe en su objetivo cumplimos 60 años y hemos querido celebrarlos con todos ustedes con los maestros de América Latina entera con los nuestros muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 que por situaciones de trabajo lamentablemente no puede estar aquí con nosotros tal como era su deseo. En primera instancia un reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia por la iniciativa de convocarlos a este encuentro. Sin duda es una reunión que ratifica y da continuidad al trabajo de las universidades pedagógicas que hemos venido realizando en América Latina. Asimismo corrobora el propósito de construir una agenda interinstitucional que posibilite la cooperación académica entre instituciones interesadas en la formación de maestros y maestras. Los doctores Atertúa y Sevillo comparten el interés de mantener e impulsar acciones de colaboración entre las universidades en concordancia con las finalidades interinstitucionales e institucionales progresas. Así como han tomado como ya lo ha ratificado en este momento con su presentación el rector de la Universidad Pedagógica de Colombia han tomado en cuenta el momento histórico en el que se encuentra la educación en nuestros países. Es inundable que cada vez se hace más que pertinente el propósito de unir de esfuerzos para generar estrategias de cooperación e intercambio académico. Como bien indica los propósitos de este encuentro es tiempo de reflexionar acerca de la formación de los docentes saber de sus trayectorias y analizar los contextos en los que los profesores y las profesoras llevan a cabo su trabajo porque sin duda los docentes juegan un papel sustantivo en la formación de las futuras generaciones. Al pensar en la perspectiva pedagógica y las políticas educativas ya nadie pasa por alto la problemática de los docentes y formación lo que confirma su relevancia como actores centrales en los procesos formativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Maestros y maestras están en el centro de la acción educativa y ocupan un lugar privilegiado en la generación de políticas educativas. Esto último no siempre ha significado que los docentes participen o comunien con ellos. La convocatoria para los niños implica la apertura del diálogo que retoma los encojes y las perspectivas que se debaten en cada uno de nuestros países y de igual forma abre la posibilidad de emprender acciones conjuntas en la tarea fundamental de la formación educativa. Es en el reconocimiento de que ser instituciones de la sociedad implica identificar las tensiones, las potencialidades y las paradojas que se establecen en lo global, lo regional y lo local y lo que les muere. Se espera de las universidades que atiendan contextos y especificidades de la sociedad tanto cultural como económica en un mundo globalizado. Tal expectativa implica producir la información y el conocimiento de patrimonio, construir y participar en redes locales, regionales, nacionales e internacionales, establecer formas de comunicación para que el conocimiento esté al alcance de diversos públicos, asociaciones civiles, funcionales, jóvenes, etc. Lo anterior remite a la inmediable tarea de la internacionalización, lo que conlleva un compromiso con la gestión del conocimiento y la formación más allá de los límites de nuestras instituciones. Desde hace algunos años iniciamos este trayecto. Aquí tenemos muchos conocidos, los ruedas del público. Hemos trabajado para el artículo, hemos trabajado para el doctorado de la Universidad, pero también para muchas otras iniciativas en las que hemos compartido el mandato. La internacionalización está en el marco de cumplimiento de la atención social que tienen en comunidades nuestras universidades. Esto es, la necesaria aportación que nuestras instituciones deben realizar tanto en el debate para alcanzar una mejor sociedad en América Latina como en la producción de conocimiento que permita una adecuada transformación social. Nos corresponde así ser agentes de cooperación, tener acuerdos y contribuir con relaciones entre las personas, las instituciones, los países y las regiones. Si bien, como lo muestra este encuentro, lo que se procura es un claro aporte también al fortalecimiento del capital social, especialmente en aquellas zonas en las que tenemos mayor y menor desarrollo y mucha diversidad. Esa labor que nos tendrá aquí congregados estos días se espera que enfrentemos esos reglos de la formación con procesos creativos donde la institución internacionalización e institucionalización bien podrían ser nuestra mejor opción. Ojalá que nuestro compromiso con el labor de los docentes lo permita así y hoy desde la promoción de estrategias para participar de mejor manera en este mundo cada vez más interdependiente y problemático. Les agradezco y un saludo del doctor César. Gracias. 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 Gracias.